Para aquellos que aún no reconocen las tinguas, este es el animalito, pico amarillo, azul, a las azuladas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy así como en otras oportunidades, hemos recogido una tingua en la localidad de Fontibón, en el sector de Ferrocaja, una tingua que cayó en una vivienda agotada, es una tingua juvenil que ya cambió de plumas y la traemos hoy a dejarla acá a disposición de la Autoridad Ambiental, que es la Secretaría Distrital de Ambiente, el equipo de fauna de la Subdirección de Silvicultura. En el módulo 5 del terminal de transportes, también la móvil de fauna está por la ciudad recolectándola, nosotros estábamos acá cerquita al terminal y decidimos traerla. Durante los últimos días varios amigos nos han escrito en la localidad de Kennedy, en Puente Aranda, donde han caído varias tinguas, al parecer su pico de vuelo migratorio está durante esta época. Yo les recuerdo que no son animales domésticos, son fauna silvestre, ellos no comen la comida cocinada tradicional que nosotros consumimos, sus alimentos son totalmente distintos, y la idea es que si cuando ustedes las vean, las rescaten, llamen a la móvil de fauna silvestre, este es el número, o las traigan acá al módulo 5 del terminal de transportes. El llegado caso, si usted ve que en su caso usted ahora puede tener una cajita a oscuras, mientras se la recoge la móvil, o se demora muchos días, la idea es que se comuniquen con nosotros, nosotros brindamos como la asesoría o ese hogar de paso, mientras venimos y las dejamos acá, a que los veterinarios las revisen en caso de que estén heridas o hagan la liberación correspondiente. pues la liberación se tiene que hacer bajo criterios técnicos y ecológicos, entonces la idea es que todos estén muy atentos y muy pendientes. Música Luego de que salimos del centro de fauna, la idea es repetirles, tráiganlas ahí, si ustedes se dan cuenta, los profesionales, los veterinarios, las dejan ahí, las medican en caso de que estén heridas, ya hacen la rehabilitación en caso de que tengan alguna fracturada en ese caso, pero siempre le déjenle a la Secretaría de Estado y a los profesionales que conocen de fauna silvestre este tipo de animales, no son animales para tenerlos en casa, la móvil de fauna silvestre de la Secretaría, que es la que la recoge, está colapsada en Bogotá, y aquellos que conocen Bogotá entenderán que si hay una tingua que esté en Usme y reportan otra que esté en Suba, recorrerse toda la ciudad tarda dos horas, hora y media, y no son simplemente dos localidades, son 20 localidades, muchas tinguas, estamos en pico de caída, están cayendo muchas tinguas juveniles, las más pequeñas que vienen de este vuelo migratorio, vienen de los llanos orientales, de Canadá, de Estados Unidos, entonces, pilas y muy pendientes, están cayendo muchas tinguas, salvemos la fauna silvestre, sálvenla con las autoridades, y si usted ve que no la puede tener en su casa, no duden en escribirnos en Facebook, no duden en escribirnos al WhatsApp, los amigos que lo tienen, que nosotros la recogimos y le servimos de hogar de paso, o nos dicen y les damos el número de la móvil de fauna silvestre, o de aquellos amigos y compañeros que en algún tiempo trabajaron con nosotros, que en este momento las están recogiendo. Un abrazo y pilas a todos.